Y ahora nos acompaña Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, para analizar las principales noticias de la semana. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos primero el informe que prepara el observatorio. La divulgación del informe técnico del Fondo Monetario Internacional en relación al desempeño del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social expresa una pobre administración, inversiones de bajo rendimiento económico y secretismo ante los asegurados, quienes nada conocen de sus operaciones. Cada cierto tiempo, los personeros de HKND anuncian nuevos estudios sobre el canal interoceánico. En esta ocasión, afirmaron que están revisando información geotécnica para la ubicación de las esclusas y estudios adicionales sobre la hidrología, balance hídrico y la salinidad. La firma Torino Capital, radicada de Nueva York, determinó que Nicaragua tiene una de las deudas más grandes con Venezuela. Según esta firma de inversiones, Nicaragua acumula un estimado de 2.900 millones de dólares. Un estudio efectuado por la Universidad Internacional de la Florida, junto con Panorama Electoral, un conglomerado de observadores nicaragüenses, expresa que los electores nacionales no van a votar porque saben de antemano quién va a ganar. Guillermo, el FMI presentó este informe en el que hace una crítica sobre la gestión del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que está pasando por esta crisis que tiene alarmado al país. ¿Cuáles son las conclusiones que ustedes desde el observatorio hacen de este informe y la cobertura que los medios le han dado? En primer término, lo que sobresale desde el punto de vista de la comunicación es el secretismo que el mismo FMI habla que tiene la institución con respecto a los asegurados. Es decir, en otras palabras, lo que está demandando el organismo es transparencia y no la opacidad que generalmente reina las instituciones del Estado. El hecho de que el FMI haya dado a conocer su trabajo y lo haya colgado y los nicaragüenses lo hayan podido conocer a través de las distintas publicaciones que realizó a lo largo de la semana el diario La Prensa, ahí hay aspectos que creo que se suman a las consideraciones que han venido haciendo los expertos nacionales. Uno de ellos es el pobre desempeño de la institución. Pocas veces los técnicos y los expertos nicaragüenses aluden a este tema. Luego tenemos igualmente que hay una crítica porque ellos consideran que no está dentro del giro ordinario de las inversiones que realiza el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social invertir en empresas inmobiliarias, ellos critican ese otro aspecto. Ese igualmente ya ha sido a lo largo de estos dos últimos años objeto de crítica de parte de los medios de comunicación. Porque además no se sabe cuán eficientes han sido esas inversiones y cuáles han sido las ganancias que ha tenido la institución. Bueno, eso creo que el mismo fondo de alguna manera lo alude al plantear que los dividendos que se obtienen son muy bajos. Habló el diario La Prensa de un último préstamo de un millón cien mil dólares para esa residencial, veredas que queda al inicio de Santo Domingo cuando entraba la residencial. Ahí hizo una observación Rafael Chamorro Flete diciendo que, y esto lo interpretaríamos nosotros como una respuesta al Fondo Monetario Internacional, él lo que decía es que si se prestase o se pusiesen en los bancos, el porcentaje que se obtendría fuera mínimo, que ellos le dan un 8% y que de esa manera sale ganando el LIMP y sale ganando ellos. Pero hay un cuestionamiento que hace el periodista y es que la pregunta es que si cualquiera puede tener acceso a ese tipo de créditos o de préstamos. Y la verdad es que no. Por lo que subyace detrás de todas estas decisiones que ha tomado el Consejo Directivo del INP, una variable de carácter política. Favoritismo. El FMI también en su informe da sugerencias, recomendaciones, da esta campanada de alerta sobre la situación del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Pero hasta ahora desde el gobierno no se ha planteado en realidad una solución concreta para salvar al INS de la crisis. Ojalá que estén trabajando. Yo hago los cálculos de la siguiente forma. El presidente Ortega va a estar en el poder hasta el 2021. El FMI visualiza la crisis en dos años. Si esta debacle ocurre estando el presidente Ortega en el poder, creo que sería un golpe durísimo para él en su gestión de gobernante. Pero no solo eso. Estaríamos en vísperas de las elecciones que se van a dar en el 2021 que tendrían un efecto absolutamente negativo para el Frente Sandinista. Pienso que siempre ellos manejan de manera trasbambalina todo lo que están haciendo. Pero algo deberán hacer porque de lo contrario será el gobierno de Nicaragua que los nicaragüenses van a responsabilizar si el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social colapsa. La otra noticia tiene que ver también con algo que ha interesado, que llamó la atención del país en su principio, pero que hasta ahora no se ha concretado. Que es la construcción del canal interoceánico cuya concesión se entregó al empresario chino Wang Jim. Estaríamos a dos años, según los planes iniciales, de inaugurar la obra. Pero hasta ahora no hay una sola piedra para la construcción del proyecto, aunque HKND después de casi dos años reapareció nuevamente para hablar de nuevos estudios. Cada vez que yo le decía a Carlos Fernando hace dos lunes anteriores que estuvo aquel en el programa, que el gobierno siempre, perdón, HKND hace ciertos anuncios. Y yo creo que esos anuncios es porque los señalamientos que se hacen de quienes son contrarios a la construcción del canal interoceánico, es decir, la mayoría de los nicaragüenses, es que hay, en el término de seis años, ese subproducto, porque hay varios componentes para la construcción, no se realiza, esto quedaría sin ningún efecto. Exacto, aunque hubo un razonamiento contrario a esta consideración que hizo Mónica López y la hizo Fernando Bárcenas. Dice que tenemos que ver como un conjunto lo que es la ley 840 y que esto no es que va a haber absolutamente ningún vencimiento. Pero lo cierto es que con cierta periodicidad vienen haciendo anuncios, ahora es de las esclusas, y hablan también de estudios de hidrología, de salinidad, etc. Pero lo que más llama la atención, Carlos, es el hecho de que dicen que tendrían que hacer mover en la dirección que venía el canal. Ojalá que pronto den a conocer por qué dirección irá, es poco lo que van a hacer o no es nada. O sea, fue un anuncio general que contradice igualmente a lo que de manera expresa anda haciendo en toda esa región, de Nueva Guinea, La Fonseca, San Miguelito, el Tule, etc. El secretario político del Frente Sandinista, el Tamirano, que le había dicho a los campesinos que ya no va a hacerse absolutamente nada. Los nicaragüenses obviamente vuelven a preguntarse a quién le vamos a creer. A HKND, que es la gran beneficiaria para la construcción del canal interoceánico, o al operador político del Frente Sandinista, cuyas intenciones, dirían los campesinos, lo que hace es aquietarnos. Aunque la información que aparece en confidencial dice que no ha habido expropiación, no ha habido ningún anuncio, pero el vocero del canal interoceánico lo que dijo a los medios de comunicación es que para mediados de septiembre es que van a hacer ellos su anuncio. Faltan tres meses, así es verdad. Ahora, agosto, septiembre y julio, tres meses, veremos si finalmente hay algo en concreto. Cuando el presidente Néstor Ortega cayó todas las murmuraciones que había alrededor del empresario chino Wang Yin en 2013, cuando los medios comenzamos a criticar de que no existía tal inversor, él sacó y dijo, aquí está el que ustedes llaman el fantasma. Ahora veremos si el canal fantasma de Nicaragua se comenzará a construir con estos anuncios que ha dado HKND. Ella solo habla de estudios, no habla de cuestiones concretas, cómo comenzaremos en tal fecha la construcción de un proyecto determinado. Es que yo creo que fue un enorme revés para HKND hacer los anuncios iniciales que se hicieron, porque ninguno ha estado en relación directa con esos anuncios que se habían hecho. Porque como vos decías al inicio, el canal estaría ya a la vuelta de la esquina construido. 2019. ¿Verdad? Y hasta la fecha no ha ocurrido absolutamente nada. Creo o pienso que no quieren seguir incurriendo en este tipo de deslices que la prensa nacional y los nicaragüenses se la cobran cara. Y mientras tanto el movimiento campesino se mantiene organizado. Anunciaron que habrá una nueva marcha, esta vez en Gometepe, la marcha número 90 en contra de la concesión, la ley canalera. También hay otro tema que tiene que ver con una cuestión de secretismo de parte del Estado, pero también de economía. Que es el hecho de que Nicaragua es el país que más deuda tiene con Venezuela por parte de este acuerdo petrolero. Sí, esa firma de inversión, sí, Torino, que es radicada en Nueva York, lo que salió es que Nicaragua aparece con una deuda de 2.900 millones de dólares. En la información o en lo que escribió el economista Sáenz, del MRS, Enrique Sáenz, él dice que él calcula que son 3.600. Las consideraciones que hace otro economista que sigue de cerca a todos estos fenómenos vinculados con el desarrollo económico del país, que es Adolfo Acevedo, dice que es difícil determinar cuál es la cuantía, puesto que el secretismo con que se opera no permite determinar de una manera certera cuánto es realmente la deuda, a cuánto asciende la deuda con Venezuela. Creo que los efectos colaterales que hay en relación o vinculados con el tema de la deuda y que los medios le han puesto especial atención es a los pagos que viene realizando el Ministerio de Hacienda vinculado a las actividades de Albaniza. Una de ellas tiene que ver con Enabás, igualmente hubo un crédito que se pagó a Caruna de 457 y pico de millones de Córdoba. En otras palabras, Carlos, la incertidumbre que existe, y lo decía el Funides al inicio de sus investigaciones, permite no tener con certeza cuál es el panorama real del desempeño de la economía en Nicaragua. Aunque ya viste vos que Dominicana compró la deuda porque le resultaba mejor hacerlo a precio real en el mercado. Ojalá Nicaragua lo haga porque estaba viendo que se reduce sensiblemente. ¿De dónde podrían salir esos fondos? No lo sé, pero serían más de 2.800 millones de dólares. Luego está un estudio que se presentó la semana pasada, estuvo el domingo con Carlos Fernando Chamorro, en esta semana los autores del estudio, y también hoy Confidencial publica un amplio reportaje de mi colega Arlen Cerda sobre los resultados de las elecciones presidenciales del 2016 que se caracterizaron por este alto nivel de abstención de la población. Y el electorado o las personas encuestadas en este estudio dicen algo que llama la atención, que es que no confían en el sistema, pero además de eso porque hay un control político absoluto dentro del sistema. Esto no es más que la ratificación de lo que los medios de comunicación han venido afirmando a lo largo de todos estos años. Bueno, el Consejo Supremo Electoral no goza de ninguna simpatía porque hay una percepción, y recordemos que en comunicación la percepción es la verdad, que él está alineado a las directrices del presidente Ortega, y entonces no le dan el menor crédito. Pero hay otros elementos aquí que son importantes. Uno es el hecho de que en esos distintos focus groups que hicieron estos dos expertos de la Universidad Internacional de la Florida, uno de esos aspectos es que los nicaragüenses, con un gran sentido práctico, pragmático, dicen que el tema de la OEA está fuera del radar, y que el problema electoral en Nicaragua no lo consideran un problema de naturaleza técnica, sino de carácter político, como realmente lo es. Porque desde hace rato a quien mejor vendría sustituir a los actuales funcionarios es al mismo Frente Sandinista de Liberación Nacional. Porque al celebrarse las elecciones con un árbitro desacreditado, no va a obtener la legitimidad deseada. Pero hay otro elemento que yo señalaba ya desde 2007, y es que la característica de los votantes es mínimamente clientelar. Pero yo creo que va más allá. No solo los votantes nicaragüenses están esperando el cerdito, que ya no lo va a haber si no se paga, que estaban esperando el SIN, que ya no lo hay, y el otro elemento que todos han señalado, que es esa baja sensible del aporte venezolano. Aquí lo clientelar es que la mayoría de los partidos políticos en Nicaragua son clientelares. El Frente Sandinista descubrió, o ya tenía conocimiento, de que ves todos esos aliados, o los comparsas, o sus satélites, a cada uno le ha ido dando, aunque sea con cuenta gota y dosificado, algo del presupuesto, y eso lo hace, por un lado, aceptar las decisiones del Frente Sandinista, y por otro, plegarse en el seno de la Asamblea Nacional a lo que ahí se plantea. En otras palabras, el estudio ratifica lo que los nicaragüenses ya han dicho, porque ellos no están esperando a la OEA. Ellos dijeron que quieren a Observación Internacional, mencionan a la Unión Europea, al Centro Cárter, y al Panorama Electoral, que es ese conglomerado de observadores nacionales. La pelota desde hace rato está en la cancha del comandante Ortega, él siempre ha tenido un enorme olfato, veamos qué va a hacer, porque el tiempo se vence, y no hay manera que recobre el Consejo Supremo Electoral la más mínima credibilidad de parte del electorado nicaragüense. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos y hacer este análisis con nosotros hoy en esta noche. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.